La NBA fue fundada en 1946 y desde entonces ha realizado su liga ininterrumpidamente año tras año hasta hoy. La liga se juega en dos fases. La primera es la temporada regular y la segunda es la post-temporada, también conocida como la ronda de play-offs. En la temporada regular cada equipo juega 82 partidos. Este número es arbitrario. Se eligió en la temporada 67-68 buscando una cifra que permitiera equilibrar los ingresos por entradas, derechos de televisión y merchandising frente a los costos del espectáculo. Esta primera fase se realiza de finales de octubre a mediados de abril. En ella cada franquicia juega cuatro partidos, dos de local y dos de visitante, contra cada uno de los equipos que están en su misma división, es decir, con los equipos geográficamente más cercanos, lo que da un total de 16 juegos. Con los 10 conjuntos restantes de su conferencia, juega tres o cuatro partidos para un total de 36. Y contra los 15 equipos de la otra conferencia, los más alejados en el mapa, juega solo dos veces durante los seis meses de competición para 30 compromisos más. Así se cumple con los 82 juegos de la temporada. Una curiosidad de la programación es que se juegan más partidos entre semana que de viernes a domingo. Y la otra es que hay equipos que tienen que hacer siete u ocho partidos consecutivos en condición de visitante y luego tienen una seguidilla en condición de local. La idea es que los equipos no tengan que hacer muchos kilómetros de desplazamiento. Además, para optimizar el tiempo se usan estrategias como el back-to-back, es decir, dos partidos en dos días seguidos, o los cuatro en cinco noches, que hace honor a su nombre. Para diseñar el calendario, la liga utiliza un programa informático que considera varias variables. Los 1.230 partidos a programar, los seis meses de competencia, la disponibilidad de los escenarios, las peticiones especiales de los equipos, las fechas especiales de la liga como Navidad, Año Nuevo y el Día de Acción de Gracias, los horarios de televisión para los grandes mercados que son Europa y Asia, y los días previos al All-Star o Juego de las Estrellas, entre otros. Al finalizar la temporada regular, la clasificación a los play-offs se define por el balance entre los partidos ganados y los partidos perdidos. Clasifican los ocho mejores equipos de cada conferencia y se enfrentan directamente en series al ganador de cuatro juegos de siete posibles. En cada conferencia se avanza entre rondas de competición, cuartos, semifinales y final. Los campeones de cada conferencia dirimen el título de la NBA en una serie o play-off final. Los Celtics de Boston con 17 títulos son los máximos ganadores de la historia. Con la pandemia del coronavirus, la NBA tuvo modificaciones para poderse terminar. Se decidió jugar únicamente en Orlando para generar una burbuja con todos los protocolos de bioseguridad. Se continuó solo con 22 equipos, los ocho que iban de primeros en cada conferencia en el momento de la suspensión, y seis equipos más que estuvieran a seis juegos o menos detrás de la octava casilla de sus respectivas conferencias. Cada equipo disputará ocho juegos con el acumulado de antes de la pandemia y estos ocho resultados se establecerán los clasificados. En cada conferencia se pasará a una ronda de play-off en el formato tradicional y en sedes por definir. Si tienes inquietudes que quieras resolver sobre temas del deporte, déjalas acá abajo en los comentarios. Recuerda recomendar y compartir la nota y si te parece interesante, seguir el canal.